Número 1 ¿A cuánto le estás vendiendo? ¿A cuánto le estás vendiendo? ¿Cuánto le das uno de estos pants? A 10, a 10 a 12 ¿Y esta? 20 a 15 ¿Y con descuento? A comprar pants Sí ¿Vamos a ayudar a venderlo? Sí Ya vinieron tus clientes Vaya, ella te conoce No, no, es que uno tiene que ser positivo No, no Ella te conoce Mira pues, Simi dijo que no me iban a comprar Es que ella es muy negativa ¿Verdad? No, no es que uno tiene que comprar 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 ¿A cuánto le vas a comprar? 25 parques 25 parques en el barco yo lo pago yo lo voy a pagar no tenga pena trato de ofrecerle y yo pago trato de ofrecerle y cuántas veces yo lo pago pago, pago, pago no sé bueno, yo me juntame no sé como fue y de donde eres? de Momotenango de Momotenango la grande tan lejos vienes si, de la misma y pues y ya vendiste algo? gracias a todos, nos hizo mucho bueno, vamos a vender eh lo que podemos hacer solo me aviso cuando llegue a 20 bueno que precio tiene esta? esta 20 pero hay 30 el par 30? ah ok, ok, y esta es a 10 dame dos de estas son pequeñitas no te vayas a equivocar para el nene para el nene en la casa ahí está acá que ahorita ya no hay mucha gente aquel con que ya te conoces le está diciendo a sus cuates si como hace ratitos si no para por él no te ayudan a comprar los tomates no, de eso manera me dijo bien? va, gratis gratis no te quieren comprar gratis gratis, gratis no 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 mire mire el peloncito acá anda gastando vistes? vistes que aquel ya te conoce? ve, veis que te digo? veis que te digo? él te está ayudando mejor digale a él que venga acá para porque tu no sirves para eso ay dios mire, aquí estás el señor ¿cómo se llama? no les preguntaba el nombre al final de esto vamos a preguntarle ya vino, veis? los está convenciendo mis amigos es el primer cliente de 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 Larios allá viene yo creo que van gratis ah ya no quiere no quiere nena van te compras gratis no quiere decir este peloncito es lo que tiene agarrado en la mano allá viendo la señora fréjala es gratis de gratis no, no me creen no me creen nadie quiere Lario se se puso triste porque nadie le quiere comprar gratis gratis es gratis venga venga es gratis es gratis te estamos regalando venite bueno es gratis es gratis es gratis quieres tener bebida en la casa cuánto quieres o cuál quieres qué color te gusta es gratis ah viene chiquito venga 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 que tamaño son los pequeñitos o grandes no es gratis entonces cuál le quieras ¿Cuánto quieres? ¿Una o dos? Regalale uno. ¿Y ella también tiene niños? No. ¿Ah bueno? ¿Quieres uno? ¿Más de ver esa? ¿Es gratis? Ahí está la señora donde Hilario se ayudó también a venderle helados. No tengan pena. No tengan pena. ¿Cuánto quieres? ¿De 10 años? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Entonces? ¿Qué espectadores aquí fueron niños de helados? Mi gran amigo Adán González, pues aquí estamos tratando las maneras de venderle a la señora porque no es fácil venderle, yo ya me cansé. Y apenas va a dos minutos acá. Te ayudo, te ayudo, ¿verdad? ¿Qué rapidez? ¿Ya la cuento, verdad? Ah, ok. Bien, bien. Ahí está bien ahora. ¿Cómo se llama la señora y en la risa? Griselda. Griselda. ¿No queda esto? ¿Qué nieto? ¡Fans, gratis! Nadie nos quiere. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? ¡Pans, gratis! ¿Alguien quiere? ¡Pans, gratis! ¡Pans, gratis! ¡Es gratis! ¡Vení, es gratis! ¡No nos creen! ¡Nadie nos creyó! ¡Pans, gratis! ¡Pans, gratis! ¡Pans, gratis! ¡Pans, gratis! ¡No quiero! ¡Ahí viene otra, ahí viene otra con su mena! No me crees. No te crees. Le va a quedar esto. Esta. No te crees. No te crees. No te crees. Ya confesiste la señora. Cuidado. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que son trabajadores, merecen tener un dinero, merecen venderlo, pero bueno, estamos acá con este amigo, ¿cuál es su honor y es su mejor? José, con el amigo José, pues ya hicimos unas ventas, ya no me compraron, entonces ¿cuánto le debíamos a José? 100, 100, bueno, José dijo que José dijo que le debemos 180 que salgas, ¿cuántos vendimos? ¿cuántos pantalones vendimos? yo no le dije cuenta, sí, no solo conté nada si no iba a perder la cuenta sí, pues, no solo conté nada más cuándo así lo bueno que no te hiciste bolita bueno ¿y estás feliz José? ¿cómo te sientes José? tranquilo, contento ¿y tenés familia? ¿y tengo bien? ¿esposa e hijo? sí, tengo tres hijos ¿tres hijos tienes? sí, dos varones y una nena ¿son pequeños o ya son grandes? uno tiene 8 años, el otro tiene 6, el otro tiene 4 exacto, ¿y ahorita cómo te sientes que nosotros venimos los 180? sí, contento sí, contento, así gracias a usted, Dios te conoce y nos tiramos Dios les bendiga exacto, bueno ahí está José, pues, de igual forma, pues ya le dimos escuchar, pues gracias ¿verdad? seguro señor Adán González, que estamos haciendo esto. ¿Verdad, buen señor Adán González? Exacto. ¿Soles, dame? Bueno, está bien. Bueno, ahí estamos, Adán González, ya. Cuente mucho. Si cuente qué tal, ustedes son apartes, ¿verdad? No, no se puede tomar ustedes. ¿No? ¿No quieren? Ah, bueno, no quieren decir. Gracias. Vengan. Gracias.